¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranquemos Pues ahora trasciende, acabamos de hacer contacto con Barcelona y trasciende que hay un documento en el cual el señor Josep María Bartomeu ha salido a decir que él dimite si Messi se presenta en una conferencia y dice abiertamente que él se queda si Bartomeu se va. O sea, ahora ya estamos en un juego de yo te tiro la bolita, échamela tú, te toca a ti, Messi no ha salido a dar la cara, no se ha pronunciado y Bartomeu exige que se presente y que diga si se va Bartomeu yo me quedo. Me parece que ya la situación está rota totalmente. Sí, por supuesto. Diga, la situación ya se ve complicada, le piden a Bartomeu que renuncie, que se vaya. O sea, probablemente puede llegar a ser, pero yo, y a pesar de que sigo esperando que de último momento todo se caiga y Messi diga, ok, me quedo ya, tranquilos. Todo fue especulación y yo voy a salir a decir la verdad. Definitivamente creo que esta novela todavía va a seguir teniendo hilo de dónde cortar. ¿A quién le va a hacer más caso? ¿A Neymar o a Pep Guardiola? ¿Ustedes a quién le hace más caso? ¿A sus amigos o a su papá? No. Depende. Pues por lo general a su papá, ¿no? Depende de qué le quieras preguntar, pero creo que sí va a ser muy importante. A ver, no solamente es Pep Guardiola, es la Premier, es el City, es buscar una champa. Son varios ingredientes y con el PSG, llegar a la Liga de Francia creo que sí termina, terminas bajando un escalón o dos escalones en cuanto a nivel. Y en la Premier, para mí hoy la Premier es la mejor liga del mundo en cuanto a nivel futbolístico se refiere, ¿no? Hay otros temas, por supuesto, para tomar en cuenta. Pero si todo esto lo considera Messi, se tiene que ir con su papá, Pep Guardiola, por mucho que sea su amigo Neymie, bueno, pues que él siga en el PSG, o que se lo lleve al City. Sí, que es la otra idea, ¿no? La que se escuchaba que Neymar podía terminar en el City si Messi también lo convencía. Un saludo a todos los que nos escuchan por Facebook Live, Eli y Beto. Un saludo a ustedes, obviamente. Y me parece que sí, le queda mucho esta novela, eso de Bartomeu que supuestamente sí se termina confirmando, porque todos seguimos con especulaciones y rumores, nada confirmado. Pero si se confirma de que sí quiere que Messi salga y que confirme que él es el problema para hacerse un lado, Bartomeu no tiene que pedirle eso a Messi. Él ya se tuvo que haber ido hace seis años del Barça, hace cinco años, hace cuatro, con cada debacle que él no pudo. Él se tuvo que haber hecho un lado. Y no es porque ahora le cargue la culpa a Bartomeu nada más. Los futbolistas ya no dieron para más, ya fueron exhibidos con ocho goles contra el Bayern Múnich. Pero eso se pudo haber quitado. Si la gestión se hubiera hecho a tiempo, si le renuevas contrato a los que sí les tienes que renovar, a los que ya no les tienes que renovar, le bajas la ficha. Entonces, a varias cosas, varias cosas que no se hicieron en el pasado, varios años, Bartomeu se tuvo que haber hecho un lado. Sí, sí, por supuesto, me parece que. Pero este tema ya, a mí no hay ninguna situación que me haga creer que Messi se va a quedar en el Barcelona. O sea, la relación está rota. El proyecto yo escuchaba hace rato a Elizabeth que estaba platicando en libre directo. O sea, y se los dijo Mario Kempes, no es nada más una persona que ha hablado para dar una opinión. Mario Kempes, figura mundialista, líder de la selección de Argentina del 78, y les dijo que este proceso va a llevar tiempo. O sea, este Barcelona, en voz de Mario Kempes, se va a tardar por lo menos tres años en volver a competir al mismo nivel. Entonces, Messi creo que hasta cierto punto es egoísta, pero sabe que le queda muy poco tiempo de carrera y que no puede desperdiciarlo en un equipo en el que no va a dar a corto plazo. No sé. A ver, hay situaciones, y lo analizábamos un poco más temprano, y me encantó este tema. Mira, ahí vemos a Messi platicando con Neymar. Me voy, no me voy. Eran felices y no lo sabían. No suele suceder a todos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos hasta que ya lo dejaron. Hasta que Neymar se quiso ir. Hasta que Neymar no quiso vivir a la sombra de Messi, y ahora resulta que lo extraña, ¿no? Pero hay una situación interesante. Cuando quitas a un jugador, donde están todos los reflectores, donde sabes que el fútbol tiene que ir para él, para lo que pueda realizar, para una genialidad, el equipo trabaja para un solo futbolista. Te quitas encima, que es el mejor futbolista del mundo, ya no va a estar más. Igual y desde el conjunto, y sobre todo tú, Fede, que sé que tienes simpatía con el Barça, pues puede que a lo mejor en lo colectivo sí veamos una mejor versión del Barcelona. Ojo, no tiene los nombres, hoy no tiene a un jugador con la calidad, con la técnica, con lo que implica ser Messi el mejor del mundo. Pero desde conjunto, podrían a lo mejor hacer algo interesante, ¿no? El que hay de más completamente por descarte a Barcelona, y que si se va Messi ya no existe más, sería como si no contáramos a todo lo demás que lo rodeaba. Hoy ya no habrá Messi dependencia. Hoy a lo mejor te tienes que enfocar más desde un colectivo y qué puedan hacer a partir de eso. Y eso me parece que Koeman también lo puede trabajar de buena manera. No descartemos para nada al Barcelona. Sí, no, eso, qué bueno que tocaste ese punto, Eli, lo mencionaba el programa pasado, creo que fue el día de ayer, no recuerdo si fue el día antier, pero estoy seguro que fue el de ayer. Barcelona va a ganar en eso porque sí sufrieron una Messi dependencia total. Los jugadores, tú veías que Griezmann prefiere dársela a Messi estando frente a la portería que pegarle. Tú veías que muchos futbolistas preferían darle el balón a Messi y es, a ver, por favor, pégale. Lo que pasó con el triplete del 2015, Neymar se animaba, Iniesta todavía estaba, la última temporada de Xavi Hernández, Suárez estaba en plenitud. Estamos hablando que eran futbolistas que sabían que, ok, estaba Messi, pero ellos también tenían bastante nivel para hacer lo que tenían que hacer en el terreno y no depender solamente del argentino, sino cuántos goles se repartieron entre los tres. Esa mentalidad es la que el Barcelona fue perdiendo en estos seis años. Y si no, ahí están los fracasos de fichajes que les dio miedo vestir la elástica del Barcelona. André Gómez, Lucas Diñe, en la lista es interminable, Coutinho, Griezmann se le sigue esperando. Entonces, eso podría ganar el Barcelona si se va Messi, un equipo que quieran resaltar por ellos mismos. Ya se van los aficionados del Barcelona, ya se va el tren con los aficionados del Barcelona, los novers. Oye, no, ahí ya se va toda la gente que apoyaba a Messi, ya van tomando tren rumbo a Manchester. ¿Qué pierde el Barcelona y qué pierde la liga? Mira, hace rato platicábamos, Eli, ayer me quedé al término de Camino al Fútbol con un compañero, con Eugenio Robles, y me decía una cosa que es muy interesante. En el tema de los partidos, que podría tener Lionel Messi el año entrante dependiendo a la liga a la que se vaya. Si tiene la posibilidad de ir al PSG, ¿cuál va a ser el partido atractivo? ¿El choque con el Mónaco? ¿El choque con el León? Y párame de contar, ¿eh? Si se va a la liga italiana, Milan y Juve, que sería espectacular otra vez reunir a Cristiano contra Messi en la liga italiana. Ese creo que sería el gran partido que todo el mundo quiera ver. Ahora, si se va con el Manchester City, Liverpool, Chelsea, obviamente son juegos que todo el mundo va a querer ver. Arsenal, Leicester City, Elite United de Marcelo Bielsa. O sea, la Liga Premier. No, no, el Wolverhampton. No sé, yo creo que va a ganar muchísimo, muchísimo el fútbol de la Liga Premier con la llegada de un futbolista como Messi, que no llega en plenitud, que no llega, se los dijo Mario Kempes. Llegó un momento en que las piernas, que yo también no creo que Messi esté mermado, ni acabado, ni mucho menos. Creo que todavía le quedan un par de años de demostrar su gran capacidad y estar al más alto nivel. Sí, a ver, definitivamente, por supuesto, a ver, estamos hablando de que llegas a una liga donde todos los equipos juegan bien, que es la Premier, ¿no? No, definitivamente, sí entra a otro nivel en cuanto al tema de competencia, de los partidos que estaríamos esperando, de ver a Messi en acción con este City. Si realmente está dupla, porque a veces se necesita, ¿no? Guardiola, Messi, para volver a conseguir una Champions. Todos esos tipos de situaciones que te pueden aderezar el que esté Messi en un equipo como el City. Y yo, honestamente, por más que sea su amigo Neymar, no veo a Messi en un PSG. No, no, o sea, no creo que ni siquiera lo esté contemplando. Pero, Beto, Eli, a ver, aquí estamos hablando también de Lionel Messi. Yo creo, y entiendo tu punto, Beto, de qué le convendría más, qué pasaría. Todos van a ver a Messi a donde vaya. Si se va a la Liga ON, lo van a ver contra el Mónaco, contra el Olympique, contra el CNT. Si se va a Inglaterra, contra el West Ham, contra el Aston, contra todos. Igual en Italia, igual en donde él aterrice, o si se queda igual en Barcelona, que yo aún pienso que hay una posibilidad. Obviamente, ahí me gustaría que se quedara, pero si no se va, también, Beto, esta palabra que quizás suena un poco egoísta. No, le ha dado tanto al Barcelona y al Barcelona le ha dado tan poco a Messi en los últimos años. No, 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 no. Que obviamente se merece y se merece terminar su carrera en plenitud. Estamos a mano, estamos a mano, estamos a mano. Barcelona le ha dado un montón a Messi y si no hay que checarle más la cuenta bancaria. Últimamente, de estos seis años, fracasos. Pero le pagan, le pagan mes con Messi. Pero estos últimos años, ahí están los registros, Beto. Quien aparece es Messi. ¿Quién más puedes decir? Esta temporada destacó este en vez de Messi. Todos los años fueron los mismos inconstantes y el mismo constante. Y el mismo constante fue Messi. Luis Suárez en su momento, Ter Stegen en su momento. Sí, claro, pero no se mantuvieron como Messi. El más parejo y el más cercano se llama Ter Stegen, claro. Pero fuera de Ter Stegen, ¿quién más? Y esos eran los diarios por años, Beto. Yo no sé si llegaste a ver o Eli, Diario Márquez, Sport, todos, Mundo Deportivo. Todo era Ter Stegen, Messi y nueve más. Vuelve a ganar el Barcelona por Ter Stegen. La siguiente semana vuelve a ganar el Barcelona por Messi. Entonces, también estos últimos años. Pero porque así era el planteamiento desde también la dirección técnica, Fede. Cuando tienes a un jugador como Messi, pues ¿qué haces lo primero? La autencia en las 10, ¿no? Y a ver de qué manera nos resuelve todo lo que está pasando. Dice ahí, Tabata, perdón, Federico. Es la mamá de Fede. Saludos a Tabata. Ella te está regañando tu mamá. Sí. De hecho, les voy a comentar algo rapidísimo. Ella me dio un tema rápido hace en la semana. ¿Qué tanto pierde? No, déjense el Barcelona. La ciudad de Barcelona en turismo, en Hacienda, lo que pagaba Messi. Si se valió en el Messi, va a ser. En Hacienda. Trágico. Más de para acá, para que pague todo Messi y nos libere. 50 millones de euros daba Hacienda, Messi Hacienda. Imagínense ese dinero. No, no, terrible. Bueno, Tilo Pop, buenas tardes. Saludos desde Belice. Con mucho gusto, un abrazo hasta Belice. Gracias por estar en sintonía. Messi va a hablar en el chiringuito hoy. Ah, caray, esa no me la sabía. Estaremos pendientes. Los medios son los que están haciendo más chisme. Y les apuesto que Messi está como si nada. Seguro que está tranquilo en su casa, disfrutando de las tardes y las noches de Barcelona. Emerson, Alonso, castellanos. Saludos, estimados. Un placer escucharlos. A ver quién más aparece por ahí. Esta Eli, te la dejo. Jaime, ¿qué? Jaime, Jaime, encapié. ¿Quién manda el equipo, el jugador o el presidente del club? O sea, los dos los quiero. Depende. Los quiero la siguiente semana con lentes, los tres. Si el jugador es Messi, manda a Messi. Si el jugador es Messi, manda a Messi. Si el jugador es Messi, manda a técnicos. Si ahora va a quitar presidentes. Qué bárbaro ese Messi, ¿eh? A ver, no. Pero, Beto, Beto, Beto. Ah, bueno, lo de Bartomeu es irrescatable. O sea, no hay forma de pensar. Lo hiciera o no lo hiciera Messi. Salga o no salga Messi. Lo de Bartomeu no daba para más. Hola, chicos. Ya se comprobó que Messi es más grande que Bartomeu. Barça no es nada sin Messi. Saludos. Bueno, espero que Fernando no nos esté viendo porque ese tipo de comentarios le calan muy fuerte. Yo veo que se calienta a ver con ustedes. No, le va a dar un infarto. Me decía Tomás en la interna. Oye, y si desciende el Barça, le digo, por favor, no lo digas. No sé si Fernando comió aguacate y no queremos que ocurra una tragedia. Tony González, Elizabeth Patiño, saludos. Un beso, Tony. Santiago Flores. ¿A poco dices que no hay calidad? Les recuerdo que estarán Griezmann, que es campeón del mundo, y otros más. Eso de ser campeón del mundo, sigo pensando que es muy engañoso. Si no, pregúntenle a Samuel Untiti y pregúntenle a varios campeones del mundo, a Tomás Lemar en el Atlético. No porque seas campeón del mundo te asegura que vas a ser garantías para un equipo. Oye, dice René, ahora sí Messi se va, lleva miles y miles de fans con él, ¿sí? La verdad es que hay mucha gente que seguía al Barcelona por Lionel Messi. Santiago Flores, que se lleve a Messi a todos los villamelones. Falta que hace que se queden los aficionados de verdad. Eso sí. No, lo que pasa es que sí hay mucha gente que a lo mejor no simpatizaba con Barcelona, pero cree que Messi es el mejor del mundo y que no se perdía los partidos. O sea, sí hay una afición transitoria en el Real Madrid también con Cristiano. Obviamente parece, da la sensación que el Madrid ha sabido vivir sin Cristiano, ¿no? Pero la liga no se ha recuperado de su ausencia. Y ahora el golpe de Messi, híjole, va a ser terrible para él. La gente que es culé, él y Beto, obviamente va a seguir con el equipo, va a seguir siguiendo al Barcelona, pero le tienen cariño a Messi y eso es algo que se vaya de esta forma, a la forma que sea no se le va a quitar a Messi ese cariño. Entonces lo van a seguir viendo al equipo donde se vaya, por la tele, por el radio, van a seguir a Messi. Oye, Alejandra García dice, pregunta seria, ¿siempre vamos a hablar de Messi? Pues por un rato. Por un ratote, sí. Saludos a Ale y a su familia, dice que cuando los visito, pues ahora que se acabe todo este tema tan complicado. ¿Quién es Ale? Alan Martínez, saludos a Fabi y a Alberto desde Pachuca. ¿Quién, Fabi? No sé Fabi, a Eli, a Eli y a Beto, amigos de Pachuca, gracias. Si ayer Eli ya me pusieron Nicolás. ¿Ya te cambiaron el nombre? Sí, Nicolás. Sí, habló Pedro desde Indianápolis y le dijo, no, yo siempre escucho a Eli, Patiño, Fernando, Ceballos, a Nicolás del Cueto. Ah, no, bueno, que no esté tan atento. Edgar Esteban, Messi no se va si se va el presidente. ¿Quién sabe? José Antonio. Saludos, Beto. Yo creo que terminará quedándose y se irá el presidente y por ahí hasta Koeman. ¿Creen? Saludos, Toño. Con mucho gusto, compañero de ex alumno del Cristóbal, futbolero cien por ciento. Y yo creo que, no sé, yo creo que de los tres nombres creo que el que se queda es Koeman. Creo que es el que va a aguantar más nada. Mira este comentario, Beto. Tomás Castillo dice, saludos de Colombia. Me comuniqué con Messi y él se va del Barcelona. Solo falta esperar un par de días y se da oficial. Es bueno saber que ya se confirma, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Tomás. Tony González, yo del Atlético Nacional y el Atlanta United y por ahí cliente del River Plate, por supuesto. Oye, a ver, ¿me puedes explicar cómo es eso del cliente y el aficionado, Eli? Porque lo maneja mucho Ricardo, lo maneja mucho Leo Vega. O sea, ¿cuál es el cliente y cuál es el aficionado? ¿Cómo está el tema? No sé, a ver, ¿qué broncas se traen en la parte sur del continente por este tema? O sea, si te simpatiza el equipo, ¿qué más da? Es que quieren poner en un pendrive muy alto a los hinchas, los que prácticamente dejan la vida y van a ver al equipo a los estadios y viajan y están ahí, como precisamente Tomás sabe, ¿no? Muy seguidor de Racing. Pero de ahí están los clientes, los que de pronto llegan y, bueno, lo consumen porque está de moda, porque está Messi, porque ves a alguien que dice, ah, culé o va a la Madrid y te quiere subir más o menos al tren cuando realmente ni siquiera conoces lo que es la historia, la pasión, la tradición. Creo que así lo quieren diferenciar, ¿no? Y también un punto que tocaban, para ser aficionado de un equipo, ¿importa un tanto la nacionalidad? O sea, por ejemplo, si no eres catalán, ¿no puedes ser realmente aficionado del Barcelona? No. No, pues aquí tenemos uno de corazón. Beto lo sabe desde hace años, creo que yo soy, y sin problema, más culé que gallo blanco. Lo único que le faltó a Fede fue es nacer en Cataluña. Todo lo demás cumple con el requisito. Mi Fede, no es la persona la que siguen, sino lo que la persona sabe hacer. Ahí está el buen René Samudio. Se nos pasaron algunos saludos. Ya estamos de vuelta en el programa de radio, a través de Camino al Fútbol Unánimo Deportes. Mario Guzmán, que no se preocupe, el Barça. La Chófis está listo. Yo creo, no dice la Chófis, pero yo creo que es la Chófis. Santiago Flores, ya hay competencia. Cuando veo los partidos, parece que veo al Mazatlán contra el Querétaro. No, no. Sí, hay una diferencia. Es como entrar al inframundo y venir de la gloria del cielo. Santiago Flores, la liga bajó de 10 a 6 de nivel con la salida de Ronaldo. No creo que haya bajado tanto. Sí, no tanto. Por supuesto que bajó, ¿no? Y hoy con la posible solida de Messi, pues todavía va a bajar más. Aunque la afición, realmente, los hinchas de corazón de ambos equipos en España van a seguir y si sigan pasando y pasando y pasando jugadores, eso no cambia, ¿no? Oye, aquí hay otra pregunta que compartimos con la gente. Y si Neymar convence a la figura del mundo de Messi de irse al PSG, ya lo decía Eli, ¿no? O sea, ¿a quién le va a hacer más caso? ¿A tu papá o a tu cuate? Pero yo creo que ningún lugar en el mundo le va a ofrecer algo mejor que lo que le ofrece el equipo del Manchester City, el técnico que más provecho le sacó, su mejor amigo, contrato de tres años, van a renovar a Guardiola, terminaría su carrera en la MLS. Digo, o sea, ¿quién te puede ofrecer más que eso? Y no solo eso, te conoce a la directiva que era, varios miembros estaban en el Barcelona, el cuerpo técnico también le agrada, la plantilla es joven y te ofrecen tu futuro cuando te retires, por así decirlo, en el mejor país del mundo para retirarse, al parecer, en el fútbol ahora que es Estados Unidos. Entonces, pues sí, es la mejor oferta, pero yo creo que nadie negaría la verdad. Ahí está, ya tengo la camiseta lista para que el día que me digan que llega Messi, ya nos la apuestes. Nada más, nada más apuestes. Tiendas de pachuca, ciérrenlas bien por la noche, no sé en qué momento Beto se mete por los maniquís. Los maniquís. René Zamudio, yo no soy Barça, solo apoyo, mi corazón es rojiblanco. Venga, Santiago Flores, si lo que parece es que Neymar no quiere estar cerca de Leo, por eso se fue del Barcelona, bueno, pues eso también es una realidad, parece que lo extraña. Alguien nos ponía ahí que es Jorge Ramos, el que maneja lo de los clientes y de los fans. El clientismo, el clientismo del Barça, porque es... Y que está llorando, y que está llorando porque... Y le duele lo del Barça. Oigan, pero ustedes, ¿ustedes se imaginan un Mbappé, Neymar, Messi? No, bueno, imagínate lo que sería, pero el problema es que en Liga compiten, y seguramente Mbappé, ya sea Real Madrid o hasta incluso el United, ¿no? Hay otras alternativas, y también esperamos muchísimo, ¿no? Del campeón del mundo, hay que verlo en una experiencia top. Mira, ahí está, le queda bien el azul, ¿no? Le queda bien el color del city. No, ahí está la foto, la foto oficial ya adelantada de la presentación del nuevo color. No, por supuesto, pero mira, Fede, yo creo que es colgarse de un milagro, o sea, tendrían que pasar tres asteroides, el cometa Halley, y que por ahí se combinen algunas cosas de alineación de planetas para que Messi se quede. Yo no lo veo más en el Barcelona, yo no lo veo más en el Barcelona, sinceramente. Bueno, yo creo que sí, primero que sí se queda. Y otro tema aquí que nos mencionan es quién empezará más en la edición, ya lo habíamos platicado al inicio, Neymar o Pep, yo creo que Pep, simplemente, o sea, Guardiola sabe cómo explotar a Messi, lo demostró, él prácticamente creó el falso nueve en un partido contra el Real Madrid con Messi, y acabó engoleado en el Bernabé. Pero ustedes creen en las segundas partes, las segundas partes sí son buenas. Pues mira, no ganó Champions Messi, Eli, no ganó Champions Guardiola, si se juntan y ganan la Champions, pues van a tener toda la razón del mundo en que nunca tuvieron que separarse. Pero no, ya se caían gordos, ya no se soportaban, Pep Guardiola le marcaba en la madrugada a Messi, oye, y si ahora hacemos esto con el equipo, no sé cómo haya quedado al final esa relación, creo que bien, creo que hay una gran relación y una gran amistad, pero no es lo mismo lo personal que ya en la cancha, no sabemos que Pep para nada es un técnico fácil de llevar. Este arregla el problema en dos trancasos, el buen Mike Tyson que tenemos aquí en imágenes, por supuesto. Oye, ¿cómo se lo entiende? Ah, pero en gran forma. Pues ahí estaba la pregunta a la gente que nos quiera, que se quiera conectar con nosotros, los invitamos a que vengan al programa, tune in, iHeartRadio, radio.com, y que opinen, ahí estaba la pregunta, ¿quién va a influir más en la decisión de Lionel Messi? Según había dicho que su esposa fue la que estuvo detrás de él, pero parece que ese audio fue inventado, alguien lo grabó. Dani Girón. Saluditos, muchachos, muchas bendiciones. ¿No creen que es una falta de respeto llamarle cliente a seguidores solo porque le van un equipo a larga distancia? Elizabeth, preciosa, como una flor de linda. Ahí está el saludito. ¿Cuándo nos van a poner algo así a ti o a mí, Beto? Pues no, eso no va a pasar. Por lo menos en esta vida, no. Te pasaste, Beto, con lo de los asteroides. Ja, ja, ya terminó su ciclo y seremos realistas. Fue como fuera, un día iba a pasar, fuera como fuera, un día iba a pasar, con Messi ya pasó y Barça para adelante. Mira nada más, qué belleza tan hermosa. Pues ya nos vamos, mi querido Fede. Muchísimas gracias. Seguimos en Camino al Fútbol. Eli, un placer que estés con nosotros. Lástima que te vemos hasta la próxima semana. Pero ahí estaremos pendientes, de libre directo. Claro que sí, pásenla bien. Y Fede, tranquilo. El próximo día vas a poder dormir tranquilo porque Messi ya va a salir a dar la cara. Gracias, Beto. Sigan en Camino al Fútbol. Hasta luego, buenas tardes. La pausa, Camino al Fútbol.